Puedes haber visto el título de este video y asumir que no es algo real, pero te aseguramos de que lo es. Hay una cantidad de condiciones raras que suenan inventadas, por ejemplo, el síndrome de la bella durmiente o el síndrome del hombre lobo, o el trastorno de la mano alienígena y uno del que ya hemos hablado, síndrome de Cotard. Pero con respecto a enfermedades, creemos que el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es quizás la de mejor nombre. No cubriremos ninguno de esos hoy y en su lugar concentraremos nuestros esfuerzos en explicarte los casos de cabezas que explotan. Por suerte, el síndrome de la cabeza explosiva no es tan malo como creerías. Si has visto la película de ciencia ficción Telépatas, habrás visto cómo una cabeza explota en todo su esplendor. De hecho, aunque el film data de 1981, no tiene comparación cuando se trata de cabezas que explotan. El síndrome no es tan espectacular, dramático o sangriento, pero sigue siendo bastante terrible para quienes lo padecen. Déjenos explicar. Al parecer, médicos han escrito sobre él desde 1876, pero no obtuvo su nombre hasta 1988. Es una condición bastante misteriosa y los doctores no están seguros de cómo tratarla. Primero, vamos a explicar cómo puede sentirse tener esta condición. Luego, veremos el por qué sucede y luego escucharemos a algunas personas que lo han experimentado. Imaginemos qué te sucede. Estás a punto de ir a dormir o quizás te recién despiertas. Repentinamente, tu cabeza se llena con sonidos ruidosos, pero estos parecen venir de otro lugar. Podría haber destellos brillantes frente a tu cara. Podría sentirse como algún tipo de interferencia alienígena en tu cerebro. Sin duda, estás asustado, pero desaparece. Eso es lo que se siente. Ya que se necesita más investigación al respecto, no sabemos cuántas personas son afectadas o han sido afectadas al menos una vez. Aquellos que lo han experimentado lo describen como lo hicimos. Pero otros dicen que junto a las alucinaciones también había incrementos en la temperatura corporal o algunas veces una sensación de hormigueo en el cuerpo como si corrientes eléctricas estuvieran atravesándolo. Otros dicen que han dejado de respirar, que se retuercen y luego del pánico inicial simplemente desaparece. Sí, suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Ya que usualmente sucede antes de dormir o después de despertar, la hipótesis más común de por qué sucede es que algo sucede con el cerebro durante la transición de despertarse a dormir. Pero nadie está seguro de que ese SCE puede estar relacionado a convulsiones, estrés, ansiedad, problemas con el oído, medicamentos o incluso estrés postraumático. Simplemente no se sabe. Se cataloga como un trastorno del sueño y por siglos las personas han escrito acerca de cosas locas sucediéndole a algunos desafortunados antes de dormir o después de despertar. Se ha llamado como un chasquido cerebral o más recientemente choque sensorial craneal episodico. Puede incluso haberte sucedido, porque nos dicen que puede afectar a tanto como el 10% de la población. Si te sucede repetidas veces, lo más probable es que te receten medicamentos. Sin embargo, el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos lo ha llamado raro. Dice que esta parasomnia, que significa que algo anormal sucede durante el sueño, para algunos es solo escuchar una explosión muy ruidosa. Dio el ejemplo de un hombre de la India quien describió los ataques como explosiones en mi cabeza. Incluso dijo que mientras se preparaba para dormir sucedían, pero luego veía destellos brillantes y sentía una corriente eléctrica en su cabeza. Aunque espantoso, dijo que después de que sucedía no había dolor. El INS concluyó que el síndrome es una parasomnia benigna, poco común y principalmente nocturna, que puede emular trastornos de dolores de cabeza principales y secundarios, junto con convulsiones. En general, ningún tratamiento es requerido ya que la condición tiene un efecto limitado. Los pacientes lo que necesitan es comprensión. The Guardian escribió en 2017 que algunas personas escuchan diferentes sonidos, como disparos, mientras que otros escuchan fuegos artificiales, gritos, aplausos e incluso platillos. Suena como uno de esos videos de bromas pesadas que se ven en YouTube, pero todo está en la cabeza, no es obra de un amigo molesto. The Guardian escribió, La investigación reciente ha contradicho la idea de que el SCE es raro. Un estudio encontró que el 10.7% de los sujetos saludables, 10% de pacientes con trastornos del sueño y un 13.8% de pacientes psiquiátricos reportaron haberlo experimentado. Otros estudios han revelado que le sucede incluso a más personas, siendo las mujeres quienes más lo padecen. En el Reino Unido, los investigadores quieren saber más acerca de la condición, especialmente ya que le sucede a tantos. Las universidades del Reino Unido han pedido a las personas que se presenten si lo han experimentado, ya que muchos no le cuentan a nadie. Si pueden saber más acerca de las personas y sus hábitos para dormir y estilo de vida, quizás puedan entender mejor el SCE. Un hombre entrevistado por la BBC dijo que tenía SCE y desafortunadamente su cabeza explotaba con regularidad. Así es como describió sus ataques. Hay un repentino incremento de ruido, luego una fuerte e impresionante explosión de sonido, corrientes eléctricas y destellos brillantes en mi visión, como si alguien encendiera un reflector en mi cara. La BBC dijo que es una condición tan misteriosa que las personas a veces dicen que debe estar relacionada con demonios sucubus o incubus, o abducciones alienígenas, o quizás una conspiración del gobierno. La BBC citó un estudio en el cual 211 estudiantes de una universidad de Estados Unidos se les preguntó si habían experimentado SCE, y sorprendentemente un 18% dijo que sí. El investigador a cargo del estudio dijo que es más posible que suceda si ya tienes un trastorno del sueño, o si estás sufriendo de descompensación horaria. Es posible que suceda durante ese extraño periodo cuando no sabes si estás dormido o despierto. El investigador dijo que cuando dormimos nuestro cuerpo se apaga y nos paralizamos, esto es para que no actuemos lo que soñamos. No queremos estar peleando en la cama cuando estamos soñando con una pelea, pero dijo que las personas con SCE a veces no se apagan correctamente. Hay una especie de retraso y esto puede conducir a que se presenten explosiones. La BBC lo explicó como muchas neuronas encendiéndose a la vez, diciendo, Este retraso se asocia con la supresión de las ondas alfa cerebrales, responsables por la somnolencia y un incremento repentino de actividad neuronal en las áreas del cerebro responsables de procesar ruido. El sujeto que fue entrevistado acerca de su SCE dijo que sí, que se siente como eso y que parece haber mucha electricidad corriendo por su cuerpo cuando sucede. Dijo, se siente como una descarga eléctrica, puedes sentir la corriente pasando a través de ti. Ha sido comparado a algo llamado parálisis del sueño, que suponemos que muchos de ustedes han experimentado. Esto es cuando mientras duermes parte de ti se despierta. Sigue soñando, pero estás consciente así que experimentas cosas como si estuvieras despierto. No puedes moverte, pero puedes despertar. Eso también es aterrador. Las investigaciones han dicho que esto le sucede a menudo a personas de edad intermedia, pero como has escuchado parece que muchos jóvenes han experimentado SCE. Así que ya abrimos el debate y queremos saber si tu cabeza ha explotado de esta manera. Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto.